No se puede enterrar a quien no ha muerto No se puede olvidar a quien no ha sido enterrado No se puede enterrar a quien no ha muerto Como una figura que ha de ser mi núcleo Todos más los cielos, todos más los fríos no servirán Terrorismo al miedo, terrorismo al miedo Nuevas generaciones, terrorismo al miedo, terrorismo al miedo Nuevas selecciones, terrorismo al miedo, terrorismo al miedo Nuevas selecciones, terrorismo al miedo No hay silencio por nuestros muertos No hay duelo No hay luz de vida de tensión No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo Terrorismo al miedo, terrorismo al miedo Nuevas selecciones, terrorismo al miedo Terrorismo al miedo, terrorismo al miedo Nuevas selecciones, terrorismo al miedo Ya no me voy a tomar Ya no me voy a tomar Ya no me voy a tomar No me voy a tomar No me voy a tomar Ya no me voy a tomar Iñ provecho C fine ¡Gracias! ¡Gracias!